¡Oficial! 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 ¡Ofic los anuncios importantes, yo te voy a decir, el ministro Jorge Rune, con el cabrón de los consultorios, entre los ambulantes y el único equipamiento, va a ser que en el menor tiempo posible, este, este, este. ¡Delicuente! ¡Ganadurra! 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 para neonatología, para crear ocho unidades de terapia intensiva neonatal, con una inversión etapa interesante. El Hospital de él, es un domógrafo de un Ciemens Igur 40, que es un equipo de última generación. La semana que viene, el equipo ya está en otro poder, la semana que viene, el director general de infraestructura hospitalaria del ministerio va a visitar el hospital, para que junto con el director y el servicio de los tipos de imágenes decidan en dónde se va a instalar ese. Y finalmente, por último, el reclamo y la necesidad que faltaba en este hospital es el pabellón de San Mental Nuevo, para el cual estamos terminando el proyecto de la construcción 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 de la construcción.